¿Por qué Petro odia a Milley? Columna de Andrés Villota. El triunfo de Javier Milley en las elecciones presidenciales argentinas marca un hito en la historia del mundo, que tiene mayor trascendencia, importancia y alcance que la caída del muro de Berlín. Porque se trata de un cambio de paradigma en la estructura que rige el mundo desde 1941, año en el que los nazis impusieron el nuevo orden mundial. Argentina, con Milley, es la primera nación que abraza la libertad, aportándose de ese modelo de dominación nazi impuesto por Juan Domingo Perón. Un orden esclavista, intervencionista, empobrecedor, miserable, depredador, dominante, asesino, depravado, violador de derechos humanos y omnipresente. La Belle Époque, esa época de prosperidad que vivió el mundo, basada en la libertad promulgada por las políticas económicas del liberalismo económico clásico, fue cortada, de repente, por el inicio de la primera guerra mundial, que estalló porque supuestamente mataron a un señor que usaba ropa muy ajustada. Después de la llegada de Perón se impuso el nuevo orden en Argentina, el dominio de una minoría, sobre una gran mayoría, necesita de la pobreza y de la miseria, de la mayoría para que funcione y se perpetúe la permanencia del peronismo en el poder. Acabar con la prosperidad, la riqueza y el modo de vida digno, ha sido una prioridad para el régimen argentino. Juan Domingo Perón recibió al de su gran amigo Adolf Hitler la orden de conducir a Argentina a la miseria, y lo logró. A pesar de la Belle Époque, Argentina se mantuvo en el tiempo porque no sufrió un territorio los estragos de las grandes guerras, fue la despensa del mundo en guerra y recibió ondas de inmigrantes ricos y trabajadores. Durante más de 70 años, Argentina ha sido saqueada de manera inclemente por los peronistas y sus secuaces, que han adoptado diferentes máscaras y banderas políticas para consumar el expolio a gran escala, con la justificación que todo lo que hacen, lo hacen porque están luchando a favor del pueblo. Crearon una estructura parasitaria en la que los argentinos le deben dar gran parte de sus ingresos al estado para que el estado redistribuya la riqueza entre el pueblo. Una intermediación por la que el estado cobra una fortuna. Cobre tanto que al final no queda nada para repartir entre el pueblo, que sigue siendo pobre y hambriento, mientras que la clase dominante vive en la misma opulencia de la belle época. La llegada de Milley a la Casa Rosada se convierte en el catalizador de la implosión del decadente Nuevo Orden Mundial, lo que ha generado animadversión dentro de la camarilla de los más fieles promotores, guardianes beneficiarios y leales cachorros de esa estructura de dominación que ve, cómo va a desaparecer su poder y su fuente inagotable de ingresos. Eso le ha granjeado a Milley el odio irracional de la pléyade de herederos de Hitler y de Perón, entre la que se encuentra Gustavo Petro. Petro odia a Milley porque no hace parte de la minoría dominante. Presidente Javier Milley es un outsider que no hace parte de la clase dominante integrada por los burócratas, los políticos, los periodistas de los medios tradicionales, los sindicalistas y los académicos de las universidades públicas. Petro odia a Milley porque va a acabar con el Banco Central argentino que, parece, no pertenece al pueblo sino a la familia Rothschild. Si fuera el Banco del Pueblo, supongo no emitiría cantidades industriales de dinero sin respaldo, que hace cada vez más pobre al pueblo argentino porque puede comprar menos cosas con su moneda por culpa de la hiperinflación causada por el aumento exponencial de la masa monetaria, necesaria para poder repartir entre la minoría peronista que no trabaja, ni produce, ni genera valor. Petro odia a Milley porque va a devolver al peso argentino al patrón oro, la única forma de erradicar la hiperinflación que llegó a los tres dígitos durante el desastroso gobierno del peronista Alberto Fernández, que espera huir a España, en donde su gran amigo Pedro Sánchez le va a otorgar refugio y protección. Petro odia a Milley porque Milley va a privatizar las empresas que Perón le quitó a sus ilegítimos dueños, bajo la figura de la nacionalización, el supevismo usado por el nacionalsocialismo obrero para robarse a las empresas privadas. Las empresas argentinas volvieron a manos privadas, van a ser eficientes y productivas al eliminar la presencia indeseable en la actividad corporativa competente de burócratas ineficientes, ignorantes e impertinentes. Petro le tiene pavor a las privatizaciones porque una empresa privada tiene los skyholders que esperan un manejo eficiente de sus recursos. Cabe aclarar que una empresa de propiedad del estado, el skyholder es el pueblo, pero se ha comprobado que el presidente de turno se cree el dueño de la empresa y actúa en consecuencia de sus intereses y custodos personales. Petro odia a Milley porque va a restaurar el libre mercado en Argentina, que reinó y fue el motor de la generación de riqueza en la era anterior a la llegada del peronismo. Lo va a hacer eliminando los aranceles, las multas, las licencias, los permisos, los controles de precios y los controles de cambio. Además Milley pretende acabar con la intervención abusiva del estado en el mercado de capitales, en el mercado laboral, en el mercado cambiario, en el mercado usátil y en el mercado de commodities. Petro odia a Milley porque no cobra sueldo y eso para Petro y todos los de su calaña es una total aberración porque los parásitos sociales, las remoras burocráticas derivan sustento de los recursos del estado. El servicio público no debe ser remunerado porque el estado no es un empleador. Milley es un anarcocapitalista que niega la existencia del estado como un ente generador de gasto improductivo. Ergo, los impuestos para sostener al estado son innecesarios. Las funciones del estado desde la aparición del estado-nación se limitan a la administración de justicia, la actividad diplomática y la defensa nacional. El tamaño del estado es microscópico y su actividad es mínima, por lo que no necesita de grandes presupuestos ni el cobro agultado de impuestos. Petro odia a Milley porque no cree en la estafa del clima y no está dispuesto a seguir dilapidando los escasos recursos que dejó Alberto Fernández y su ministro de Hacienda, Sergio Massa. Milley no va a financiar a ONGs que propagan el apocalipsis climático, impundiendo terror entre la población más ignorante y vulnerable. Petro odia Milley porque Milley cree en el inmenso poder de los consumidores y son ellos los que determinan la asignación de recursos al interior de una economía. La actividad de un mercado libre no está supeditada a la burocracia encargada de otorgar permisos, licencias, autorizaciones y patentes. Petro odia a Milley porque el modelo económico liberal exige la excelencia, la competitividad, el trabajo, la productividad y el conocimiento. Algo para lo que Petro y sus seguidores no están preparados. Son parásitos que viven del trabajo de los otros. Son ignorantes, vagos, incompetentes. Neoliberal es considerado como un insulto, una grosería por Petro y los petristas porque no tiene cabida en un mercado libre por su viviente incapacidad para trabajar y producir. Petro odia a Milley porque va a acabar con la financiación pública a los medios de comunicación privados. Los medios de comunicación viven de la publicidad que ganan con su audiencia en el esquema del libre mercado. Petro odia a Milley porque los argentinos aman a Milley y los colombianos odian a Petro. Eso, para un megalomaníaco como Petro, es un motivo de odio. Petro odia a Milley porque es judío. Petro odia a los judíos. Petro es un reconocido y peligroso antisemita. Petro odia a Milley porque va a acabar con la financiación argentina a los regímenes pertenecientes al foro de Sao Paulo. Petro odia a Milley porque muy seguramente Milley va a restablecer las relaciones diplomáticas con la República de China, Taiwán. Petro odia a Milley porque va a quitar el retrato de Hugo Chávez de las paredes de la Casa Rosada. Lo que pretende hacer Milley ya está inventado. Desde cuando el mundo funcionaba. Milley simplemente va a retomar y aplicar los principios y teorías económicas de Adam Smith, de David, Ricardo, de Carl Menger, de Lugwin Boswitzes, de Friedrich Howard y de Milton Friedman. El pueblo va a despertar viendo resurgir a Argentina que será la potencia mundial que fue hasta la llegada de Perón y se va a dar cuenta que nunca ha sido libre y que siempre estuvo sometido bajo el régimen de la casta, esa casta mafiosa criminal que Milley quiere destruir. La mejor forma de evitar que la gente quiera ser libre es convencerlos que no están privados de la libertad. Eso hicieron los peronistas en Argentina. La libertad avanza. Viva la libertad, cara.